Apocalipsis Enfermedad y crisis Hijos de puta en estado mental Parálisis Parálisis a un total Hecatombe global Desorden mundial En una espiral El juicio final Los más ancianos miran hacia el cielo con nostalgia Imparten a los más pequeños algo de esperanza Describen cómo era el planeta antes de la desgracia Antes de que todo se convirtiese en una infamia La situación mundial se convirtió insostenible La población se rebeló y asesinó a sus gríderes Clavaron sus cabezas en los mastiles de sus banderas Lo que motivó el comienzo de otra era Los precios subían pero los sueldos bajaban Solamente un 10% aspiraba a una casa Las cárceles se convirtieron en ciudades Porque más de la mitad de la población se hicieron criminales La gente no aguantaba Leyes y prohibiciones Restricciones de agua Como Soka que te estrangulaba Cambio climático Especies extinguidas Héroes anónimos Que entregaron sus vidas Guerra entre religiones hoy a desaparecidas Gracias a la paz y a la destrucción masiva Hijos de puta creyeron tener el control Y lo perdieron cuando pulsaron aquel botón Apocalipsis Enfermedad y crisis Hijos de puta en estado mental Parálisis Ese aus total He casombe global Desorden mundial En una espiral El juicio final A día de hoy a nadie Sabe el año en el que vive Solo se sobrevive Intentas no ser una liebre La poca gente normal que queda Vive atrincherada en pequeñas urbes de arena y piedra Hijos de puta Hijos de puta de noche patrullan los desiertos En busca de agua, combustible y alimentos Huionan a las mujeres y se comen a tus muertos Siempre dejan tras de ti el desconsuelo Clamar al cielo no significa una mierda Hasta las enfermedades han mutado en esta era Tener un cáncer es lo mas normal del mundo Y llegar a los cuarenta podría ser un triunfo Extraños virus que devoran tu carne Y sabes una vez muerto hacen que tu cuerpo ande Si te topas con uno aplasta su granema antes de que sea tarde Y te conviertas en uno de ellos Apocalípticas visiones como George San Romero Pobres diablos creen que cuando mueran se guarda el cielo Y ese es su único consuelo Porque saben que están vivos y han conocido el infierno Apocalipsis, enfermedad y crisis Hijos de puta en estado mental Parálisis El caos total He casombe global Es orden mundial En una espiral El juicio final Apocalipsis, enfermedad y crisis Hijos de puta en estado mental Parálisis El caos total He casombe global Desorden mundial En una espiral El juicio final Bienvenidos a esta nueva era letal El drag y al mal Solo se la puede combatir con metal Hijos de puta Siguen tus pasos por dunas de cal y sal Cerrarlos como puede ser tu final Proteger lo que es tuyo Proteger lo que es tuyo Antes de convertirte en una presa fácil Ser verdugo Ya nada solo quiera Ya nada solo quiera Infidarte criaturas luchan por el control de la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Apocalipsis, enfermedad y crisis Hijos de puta en estado mental Parálisis Parálisis En el caos total, en el caos de global, de su orden mundial, en una espiral, el juicio final. Los líderes hablaron, y hablaron, y hablaron, pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se campaleó, las ciudades estallaron, en un ventaval de millaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Los caminos eran pesadillas interminables. Solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos, o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje. Bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras, listas para entablar combate por un tanque de gasolina. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados.